Curiosidades y más presenta Maite Perroni con su boda tan rápida crece en las especulaciones de posible embarazo. El inicio de este romance no fue fácil para la cantante y el productor, ya que inició con una polémica de que Maite había sido la tercera en la relación que tenía Andrés Tobar con la actriz de Los Ricos También Lloran, Ana Martín. La relación de Maite Perroni y Andrés Tobar ha estado rodeada de mucha polémica, pues recordemos que la actriz fue señalada de quitarle el marido a esta actriz de Los Ricos También Lloran, ya que se especuló que la pareja comenzó su romance cuando el productor todavía estaba casado con Claudia. Sin embargo, Maite Perroni y Andrés Tobar negaron esta versión y confirmaron su romance hasta que el productor ya se encontraba oficialmente divorciado. Los felices ahora esposos han estado envueltos en polémicas ya que hace meses se dio a conocer que Maite Perroni estaba en la dulce espera, cosa que desmintió tajantemente la actriz. El día de ayer los famosos celebraron su boda en Valle de Bravo a menos de un mes de haber anunciado su compromiso. De los más felices y enamorados, Maite Perroni y Andrés Tobar celebraron su boda en el lugar donde se grabaron algunas escenas de RBD con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Los testigos de la ceremonia fueron los padres de ambos y los hermanos de la actriz. Estar aquí hoy contigo es sin duda lo más hermoso, maravilloso y mágico que me ha pasado en mi vida. Es sin duda mi más grande sueño hecho realidad. Es saber que encontré a mi alma gemela, al amor de esta vida y sin duda de muchas otras, expresó Andrés Tobar. Sin embargo, el comportamiento de la actriz se tornó extraño cuando los reporteros le pidieron modelar su vestido y se mostró algo nerviosa. Pues aquí estoy, ¿qué le hacemos? Contestó. Sin embargo, se llevó el ramo de flores a la altura del abdomen y en cuanto se lo quitaron, rápidamente se puso las manos. Posteriormente, los medios de comunicación pidieron una vez más a la cantante y actriz Maite Perroni que modelara nuevamente su vestido, a lo cual se negó, contestando, ya se los enseñé. En conferencia de prensa que dio en su boda, Maite Perroni reveló que ocuparía cuatro vestidos en su boda. ¿Y a ti, cuál de los cuatro te gustó? ¿Y crees que Maite Perroni sí está embarazada? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.